Soy de un pueblo muy elegante que le he gustado mejor El legado no le falta ni la magia ni el sabor Los bombones de Ferrero nos inundan de pasión Y la luz de Navidad es compromiso y corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi Ferrero de mi corazón!